Banhar, bañar areia en Luanda Fica com bela, rubi-te e benguela 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 Fica com bela Fica com bela, rubi-te e benguela 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 Un poco de mar Para poder vivir Con mi tierra Para donde voy Y al llegar Voy a pedir a los candengues Para conmigo cantar Y espalhar La noticia no povo Que yo voy regresar Bongo Luz Yo voy regresar Yo voy llegar en la ruina Voy a vivir en la ruina Voy a vivir en la ruina Voy a vivir en la ruina Y yo voy llegar en la ruina Voy a vivir 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 en la ruina